El regreso de Mark Wahlberg en Uncharted 2 rompe una racha de 7 años. Mark Wahlberg regresa como Sally para Uncharted 2, y la secuela de la película del videojuego romperá una sorprendente racha de 7 años para el actor Mark Wahlberg regresa como Sally para Uncharted 2, y la secuela del videojuego rompe una sorprendente racha de 7 años para el actor. Wahlberg pasó muchos años intentando hacer una película de videojuego de Uncharted en la que interpretaría a Nathan Drake, pero el largo desarrollo lo llevó a cambiar de papel cuando Tom Holland asumió el liderazgo. Una vez que la primera película finalmente llegó en 2022, rápidamente se convirtió en un gran éxito de taquilla, lo que permitió a Sony anunciar que Uncharted 2 está sucediendo. Los detalles sobre la historia de la secuela aún están en secreto, pero Wahlberg ha confirmado que Sally regresará. Uncharted 2 representa una película bastante importante en la carrera de Mark Wahlberg. El éxito de la primera película prácticamente garantizó que regresaría, especialmente porque en el final de Uncharted finalmente lució el característico bigote de Sally. Sin embargo, el actor también insinuó su posible retiro, lo que generó dudas sobre si Sally necesitaría ser reelegido si Wahlberg no regresaba. Esas preocupaciones desaparecieron con Mark Wahlberg definitivamente incorporándose a los planes de Uncharted 2. También significa que la película será responsable de romper lo que actualmente es una racha de 7 años.